Saludos familia de Singular y todos los latinos, me encuentro aquí en Sundance en Utah finalizando un espectacular Leadership Summit con todo el equipo corporativo. Les tengo una excelente noticia. Pronto, en el mes de octubre, nos estará visitando nuestro CEO, Ross Fletcher. Ross, ven por aquí, danos un mensaje. Bueno, estoy muy agradecido de poder estar con ustedes en el mes de octubre en Puerto Rico. Vamos a estar hablando del momento latino de Singular, así que vamos todos a estar juntos en Puerto Rico en octubre. Espéralo pronto en octubre, Ross Fletcher en Puerto Rico.